¡Suscríbete al canal! Sí, mam. Pero como tú sabes, Jesús no vino a perder a los hombres, sino a salvarlo. Aquí se enseña la importancia de la tolerancia. Se deja que el otro llegue a la verdad por sí mismo y sin acoso. Mira. A eso aquí se le llama educar para la democracia. Está bien. ¡Suscríbete al canal!